Nuestro suelo es de María la Nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. Ahora todos juntos cantando más fuerte, tú reinarás. Ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestros suelo, que es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que en la alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza. Felicidad habrá por fin, reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. Vamos a echar unas forras a Cristo Rey diciendo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Nación. ¡Viva! 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 ¡Que hay un rito! ¡Que será! ¡Un avión! ¡Que traerá! ¡Un mensaje! ¡Que dirá! ¡Que Cristo Rey con nosotros estás! ¡¡Tú reinarás! Este es el grito que aliente exhala nuestra fe, tú reinarás con el bendito. Pues tú dijiste, reina de él, reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria y en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria y en nuestro suelo, que es de María la nación. Vamos a llamar a Cristo Rey, como lo hicieron los niños hebreos, a decirle que venga a reinar en nuestro pueblo, que venga a reinar en cada familia, pero sobre todo que reine en cada corazón de nosotros. Esta estrada que hoy hacemos, es una estrada de Cristo también en nuestro corazón. Que esta semana, nosotros seamos dos, y les a las gracias que quieren derramar y sobre todo, acompañarnos. A ver, todos les decimos, hoy anuncia tu pasión. Hoy anuncia tu pasión, para darnos a todos la salvación. A ver, ¿cómo lo sabés? Hoy anuncia tu pasión, hoy anuncia tu pasión, para darnos nuestra salvación. Que viva mi Cristo, que viva mi fe, que mi fe no quiera triunfante a su ley. Que mi fe no quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo, que mi fe no quiera triunfante a su ley. Viva mi Cristo, que mi fe no quiera triunfante a su ley.